Nosotros tenemos que dar un paso adelante, sabiendo que básicamente es un final para nosotros. Pero nada, yo creo que más allá de todo lo que se habla por fuera, creo que tenemos que disfrutar en la instancia que estamos jugando. No, creo que estuvimos, principalmente en enero, tuvimos una racha muy mala, perdiendo partidos que quizás eran ganables. No hay momento de arrepentirse, creo que tenemos dos días para preparar el partido de Valencia, sabiendo que va a ser un partido muy duro, sabiendo que ellos tienen un gran presupuesto, tienen grandes jugadores y que juegan en su casa. Ganas, ganas. Creo que nosotros el carácter, creo que demostramos ser uno de los pocos que tienen ese carácter dentro de la cancha. Si bien podemos ganar, podemos perder, creo que luego nuestra identidad es esa. Defender duro, el poder correr cuando se puede, el poder jugar rápido cuando podemos, que sabemos que es donde sacamos ventajas, sabiendo que en el 5x5 nos cuesta un poco más. Pero creo que esa parte, ese espíritu que tenemos como equipo, no muchos equipos lo tienen. Trabajando durante todo el año, no principalmente ahora que estamos en esta instancia, creo que durante todo el año estuvimos trabajando duro y bueno, llegamos a esta instancia por algo. Sabiendo que al principio de temporada no se esperaba quizás demasiado, no se esperaba lo que estábamos haciendo, así que yo nada, yo estoy muy contento por representar al equipo. Yo principalmente no siento, yo estoy contento de poder estar una vez más a pasos de jugar un playoff de Euroliga. Creo que no todos los jugadores pueden llegar a estar en tres playoff de Euroliga como lo estoy yo. Así que disfrutando principalmente porque sabemos que la luchamos durante todo el año para poder llegar acá, a esta instancia y bueno, vamos a Valencia a traernos el triunfo. Sabemos que están jugando bien, sabemos que tienen una plantilla bastante completa, se complotan muy bien, defienden bien. Sin duda tuvieron algunos altibajos en los últimos partidos, pero sabemos la calidad de equipo que tienen. Así que nosotros con nuestras virtudes vamos a ir a intentar ganar. Nada, como equipo creo que cada uno tiene sus momentos en donde sobresale. Nada, como te digo, creo que yo estoy contento por el rendimiento del equipo y contento por estar en esta instancia de nuevo.